Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar ¿Es caro estudiar medicina en Bolivia? Hoy hablaremos de ese tema. Antes de comenzar este video no olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo y sobre todo también de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. Una de las preguntas que ustedes me hacen es ¿Es caro estudiar medicina? Podemos decir que sí y que no. Punto número uno, los que vivimos acá pues nos olvidamos de pagar alquiler. Eso pues facilita mucho los gastos. En Bolivia podrás encontrar varias universidades, ya sea una más cara, otra más barata, que son muy buenas. Si ustedes quieren saber de diferentes universidades yo les dejo aquí el link para que ustedes vayan y vean todas las universidades. He grabado de Laucebol, Udabol, Unifrance, Católica, etc. Para los extranjeros quizás puede ser un poco más caro por el hecho de que ellos tienen que pagar toda su estadía acá en Bolivia. Tienen que pagar ya sea donde van a vivir, tienen que pagar sus comidas, tienen que pagar su transporte y la universidad. Pero si vamos a comparar Brasil con Bolivia, pues estudiar en Bolivia es mucho más barato que en su país. Porque en Brasil cada mes sale entre 5 mil a 8 mil reales por mes. Y 8 mil reales ya es como decir mil dólares cada mes de la universidad, de la carrera de medicina. Entonces es muy caro y con 8 mil reales ellos pueden pagar como 3 meses de la universidad y pagan su alquiler, su luz, su agua, etc. Entonces por eso es que prefieren muchos, no solo de Brasil sino de Chile, Perú, venir a estudiar a Bolivia. Pero a veces el precio queda casi igual porque como les dije, los que vienen a estudiar a Bolivia pues tienen que pagar su alquiler, tienen que pagar agua y luz, internet, transporte, comida, etc. Pero las universidades son baratas en comparación de otros países. Yo les voy a hablar sobre la católica por ejemplo porque son los datos que tengo ahorita y yo estudié ahí. Entonces la católica para entrar tienes que hacer el propedéutico que es como un examen de admisión que tú entras, vale 200 dólares, lo das, ellos te preparan, pagas y entras a la carrera de medicina. El primer semestre, la católica es un poco cara a comparación de la Ocebol, Udavol, Unifranx, etc. Entonces podemos decir que es una de las más caritas pero yo la verdad las recomiendo. Un semestre está en 15 mil bolivianos, o sea 6 meses pagas 15 mil bolivianos que esto equivale alrededor casi de 2 mil dólares. Eso vale el primer semestre de la universidad en medicina. Eso incluye seguro, incluye la matrícula, incluye el primer mes, el segundo, bueno los 6 meses y eso es como un descuento si tú pagas los 6 meses. Bueno quizás otros dirán ay es muy cara pero a comparación de otros países pues es barata, como les digo. Obviamente hay otras universidades como ya he oído hablar de la Ocebol que no deja de ser 150 a 200 dólares mensual cada mes. Y hay universidades que valen entre 150 dólares, otras que valen 100 dólares mensual. Entonces eso va a depender mucho de cuál universidad tú agarres. La única que se tiene que hacer examen de admisión pues es la católica y las demás solamente tú te inscribes, pagas matrícula y listo. Pero debes tener en cuenta de que dentro de la carrera de medicina vas a gastar. Vas a gastar para comprarte tu botí, tus instrumentos, para hacer tus disecciones en el anfiteatro. Vas a pagar comprándote una bata, vas a comprar tus libros. Pero lo bueno en Bolivia podemos decir de que los libros si tú quieres los compras originales. Y si no pues vas a un lugar que es por donde quedan todos los hospitales y ahí venden todos los libros pirateados. Yo sé que no es bueno pero ustedes saben que medicina es carito y los libros de medicinas originales son muy caros. Entonces ahí tú encuentras todos los libros inclusive a color. Eso ayuda mucho en la economía de un estudiante porque son caros los libros. Y ahí tú lo compras entre 100 bolivianos, 150 bolivianos. Depende cuántos tomos son porque hay libros que viene tomo 1, 2, 3 y 4. Son muchos. Pero lo vas a tener los libros súper barato. Eso te va a ayudar mucho. El transporte público en Bolivia no es caro. Se paga a 2 bolivianos. Que no es caro en realidad. Es como decir un real. Y te lleva a todas partes. La comida en Bolivia no es cara. Con 10 pesos 15 bolivianos. Cuando tú comes una sopa y un segundo porque acá en Bolivia estamos acostumbrados a comer sopa. Y el segundo que sería el plato principal. Entonces no es caro en esa parte. Pero el alquiler va a depender mucho. Los brasileros lo que hacen acá es alquilar un departamento. Y vamos a suponer que tienen tres cuartos esos departamentos. Vamos a suponer que vale 500 dólares el alquiler. Entonces esos tres cuartos pues ellos lo alquilan. Entre ellos alquilan, uno toma un cuarto, el otro así. Y con ellos pagan todo. Se lo dividen. Así funciona mucho. Hay personas que no les gusta vivir con otros. Pues se consiguen pequeños cuartos que a veces son baratos. Encuentras entre mil bolivianos. Hasta 500 bolivianos depende cómo tú quieres vivir. Porque hay personas pues que les gusta vivir bien. Les gusta ir a comer a restaurantes súper bien. Y pues ahí vas aumentando un poco más lo que sería el costo de vida. Pero decir que las universidades son caras en Bolivia no lo son. Sí que vas a gastar en otras universidades. Por ejemplo, la Udabol es una universidad de que se gasta mucho. O sea, es barata. Pero al final gastas mucho por el hecho de que tienes que pagar todos los papeleos que tienes que hacer para graduarte. Te piden papeles de aquí, papeles de allá. Entonces son muchos papeles que haces. Y de ahí se gasta mucho. Pero es barata. La Udabol es barata. La Unifrance. La Ecológica. Etcétera, etcétera. Pero acuérdense de que tienen que buscar universidades que estén acreditadas al Arcosur. Esto importa muchísimo más aún a los brasileros que quieren ir a Brasil. Porque se ha abierto la forma simplificada. Tengo video hablando de la forma simplificada. Y tengo video hablando también del Arcosur. Así que de verdad espero que les haya gustado muchísimo este video. Aclarándole algunas dudas que quizás ustedes tengan. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.